Poemas, canciones y canto nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa que usted conoce perfectamente, dícese de poemas, de canciones, de canto nuevo, tal y como se llamó desde siempre este programa allá por agosto del 85 que inició. Y entonces estaba de moda el canto nuevo, por eso se llama Poemas, Canciones y Canto Nuevo. Qué gusto compartir con ustedes este espacio, los miércoles, Miguel lo recordará, aparecemos por radio y televisión, de manera tal que saludamos a todo el estado de Nuevo León, a donde llegan nuestras señales, sean de Canal 28 o sean de la red estatal del sistema Radio Nuevo León, Vive FM, que se llaman todas las estaciones regionales. Y así las cosas, saludamos a toda la gente que tan amablemente nos sintoniza, insisto, por radio o por televisión. En breve ya estaremos en Facebook Live, no sé si ya estamos en Facebook Live, y en breve lo vamos a replicar en las diferentes páginas donde amerite ser replicado. Y si usted se siente a gusto, con toda confianza, también lo puede hacer. Esta noche nos enorgullece recibir a una talentosísima artista regiomontana. Ya la conocerán quienes no tengan el gusto y quienes la siguen desde hace tiempo. Qué maravilla, qué delicia compartir con ustedes el arte, el talento y la sensibilidad de Melisa Hernández, parte medular de una familia de músicos y artistas y medios locos, pero ya platicaremos de eso. Aquí está con nosotros en el estudio Melisa Hernández. Bienvenidos todos, me voy a quedar bien callado. Tenemos que hacer un programa de radio y televisión. Melisa. 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 Hay amor, hay amor, hay amor, encerrados en el sillón. Me voy para la cocina por un vasito de agua clara. Lo traigo para que lo bebas y me claves tu mirada. Hay amor, hay amor, encerrados tú y yo en estas paredes que guardan los secretos de los dos. Lo, 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 lo Cocinando un recuerdo La nostalgia le da sazón Mientras respiro el aroma Me deleito con tu voz Hay dichos que dicen mucho Dichos que tienen razón Las penas con pan son menos Donde comió no comiendo Hay amor, hay amor Acerrados tú y yo En estas paredes que guardan Los secretos de los dos Hay amor, hay amor Acerrados tú y yo En estas paredes que guardan Los secretos de los dos En que vive un mal gobierno Mentiras y corrupción Mentiras y corrupción En medio de un mal gobierno Es increíble ser tierno A pesar de tanto dolor Una esperanza está viva Forjada en el amor Amor es lo que nos falta Para tener buen país Para tener buen país Amor es lo que nos falta Para volver a sentir Cantar y verte feliz Luchando en el día a día Luchando en el día a día Pero siempre Junto a ti Yo no soy buen jaranero Lo digo de corazón Lo digo de corazón Que no soy buen jaranero Pero mi canto es sincero Lo mío es puro amor Cantar estos simples versos A vernos fue lo que se me ocurrió Lo 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 Solo Una ovación como todas las ovaciones que hay aquí conmovedoras. Melisa Hernández, qué gusto que estés con nosotros. Vente, te invitamos aquí a nuestra salita a nuestra querida Melisa Hernández porque vaya que tenemos mucho que platicar con ella y eso es importante. Bienvenida Melisa, qué gusto tenerte por aquí. Me quiero levantar, pero no puedo. Tengo muchos cables. Cuéntamelo todo Melisa Hernández. Ya lo dijimos, parte de una familia totalmente artística. Deliciosamente desquiciados. Eso sí. Pero una gran familia artística y además súper amigos de todos nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta obligada para iniciar una charla contigo es tu historia. ¿Cuándo te iniciaste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues yo inicié por ahí del 99 de manera profesional, por así decirlo, porque bueno, ya así de tocar ya en eventos y grabar un disco. De cobrar por tocar. De cobrar por tocar. De ser profesional. Sí, porque pues de la música pues desde niña, desde los nueve años toca la guitarra, a los trece ya estaba haciendo canciones, entonces. Bueno, tenemos que mencionar aquí que como dijimos en un principio, de una familia artística, tus hermanos son Tony y Canito. Tony Cano Hernández. Tony y Cano Hernández del Gran Silencio. Así es. ¿Y tu historia inicia con Verbena Popular? Mi historia inicia con la Verbena Popular, este, pues en el 99 nos juntamos, me dio ahí por, ahora sí que porque el doctor me dijo que necesitaba música. Terapia. Terapia, sí. Terapia musical. Era muy joven y ya andaba con esas cuestiones que la ansiedad. Claro, claro. No, tú lo que necesitas es hacer música. Ok. Haz un grupo. No batallamos mucho. Y pues fue cuando formamos la Verbena Popular y este, y fue muy rápido en sí, como nos gustaba tanto juntarnos a tocar, enseñábamos todos los días, tocábamos todos, miércoles, jueves y viernes en los dos lugares. Claro, claro. Y pues salimos un disco. ¿Y la Verbena duró poquito o duró más o menos? Pues más o menos, duró, yo estuve ahí dos años nada más, ya me salí y ellos le siguieron, creo que ya grabaron otro disco o así. Todavía existe la Verbena. Todavía existe la Verbena. Y entonces, tú te fuiste a hacer tu trabajo como solista. Sí. Y dijiste, ya no los pelo. Sí, ya. No, bueno, del 99 para acá ya son, ¿qué, 20 años? Este año, el 2 de octubre, cumplo 20 años. No se olvida. No se olvida. El 2 de octubre. De hecho, siempre, no sé, no sé por qué agarro fechas así como que medio trágicas. La Siniestra, que es el otro proyecto con el que tocó. ¿Cómo se llama? La Siniestra. La Siniestra. Se llama La Siniestra por una cuestión de que soy zurda. Ah, ya, diestra, siniestra, claro. Y entonces, por la cuestión esa de que todos se van. ¿Y toques de guitarra al derecho? Sí. Pues así vi. Es que yo aprendí viendo. Claro. Y si yo veía a mis hermanos tocando así, diestros, pues yo agarré la guitarra así. Ah, sí, pues yo también puedo. Sí, yo los veía tocar un hermano, el mayor, que no es cantante profesional. No me digas. Este, él me enseñó a los primeros acordes. Ya. Un saludo a Luis Alfonso. Luis Alfonso. Sí, lo tengo también aquí en mis contactos a Luis Alfonso. Él me enseñó a tocar la guitarra, él canta también, pero pues así para él. No profesionalmente. Ajá, canta bien. Qué barbaridad. Mira nada más hasta dónde han llegado ya tus hermanos. Pero bueno, ahorita seguimos platicando Eliazar Ayala Cervantes. Saludos, Lucero Sarabia. Sí. Saludos, Quilchop. Saludos a Carlos Alberto que anda en Colombia y seguramente está viendo el programa. Gracias, Quilchop. Lucero Sarabia, saludos. JJ Yoniku Inquilla. Saludos desde Puno, Puno, Perú. Yo no sé dónde está eso. En Puno, en Perú. Un abrazo hasta allá, mi hermano. Está lejos, pero debe de estar bonito. Fernando Guajardo, felicidades, un buen programa y siempre excelentes invitados. Saludos, gracias. Gracias. Judith Hernández, bienvenida. Ray García Lagarto, excelente, que le sirvan una cerveza al doctor que te dio ese remedio. Felicidades, Gregorio, siempre un gustazo ver tu programa. Gracias, mi hermano. Ray García, Cecilia Cisneros, hermosas canciones. Todas son tuyas, todas las que vas a cantar aquí. Sí, todas son tuyas. Se dice fácil. En el segundo bloque vamos a platicar de este disco que yo ya lo tengo y ya lo escuché. No sé ustedes, ahorita en el segundo bloque lo platicamos porque hay mucho que platicar de él, ¿no? Sí. Es el más reciente. Sí, de hecho, como solista es el único, así que tengo. Como solista el único. ¿Y con la verbena? Con la verbena grabé dos discos y con la siniestra otro disco. Con la siniestra ya otro. Sí, nada más que con la verbena solo en los dos discos, en cada uno grabé una canción, nada más. ¿Y siniestra? ¿Cuántos integrantes tiene? La siniestra somos siete integrantes. ¿Hombres y mujeres? Nada más yo de mujer. Ah, ¿por qué? Entonces, esta chica que te acompaña percusionista. Ella está conmigo, me acompaña en mi proyecto. También ahora la invitamos también a tocar con la siniestra. Ok, la siniestra. Pero. Se oye muy extraña. Sí, de hecho, la verbena popular se llamaba la siniestra. No me digas. O sea, como la iniciamos porque la inicié yo, entonces le pusimos la siniestra, entonces tuvimos que cambiarle el nombre porque me decían que sonaba muy, muy acá, muy fuerte, muy. Muy macabro. Que no combinaba con la onda guapachosa que tocábamos. Ya. Y entonces, pues yo, pero la verdad era esa la intención de que la gente siempre a los zurdos era así como que los de mala suerte en aquel entonces. ¿cómo crees? Sí. No, a mí me caen muy bien los zurdos. Tengo un primo, Tati, que en paz descanse, Arturo, ¿y quién más es zurdo? Bernie es zurda aquí con nosotros, este, pero es. Pero antes era la creencia. Yo creo que son personajes especiales, sí, no sé. Ahora ya se dice eso, pero antes esa era la creencia. Por ejemplo, esa cámara que nos está tomando, si la desmontan, tienen el control en la mano derecha y los zurdos, ¿cómo le hacen? O sea, tenemos que aguantarnos. ¿Hay cámaras para zurdos, Paquito? ¿Cómo crees, chico? Tiene que haber cámaras para zurdos, no hay. Cuando yo estaba en la escuela solo había un banco para zurdos y éramos como cinco. ¿Cómo se lo peleaban? Sí, no. Se lo sorteaban cada semana. A ver quién se lo ganaba. Ya platicaremos de todo ello, de tus estudios, de lo que hemos hecho, a lo que hemos llegado. Sí. Y de quién hizo estas portadas porque también están muy especiales. No se vaya, volvemos. Es Poemas, Canciones, Canto Nuevo. Aquí está Melisa Hernández. Poemas, canciones y canto nuevo. La mujer que tiene los pies hermosos, nunca podrá ser fea. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas y muslos. Demorarse en el pubis que siempre ha estado más allá de todo canon. Rodear el ombligo como a uno de esos timbres que si los presionas tocan para Elisa. reivindicar reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo. la mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza. en el pubis y dejarse querer en el pubis y dejarse querer a la espera en el pubis y dejarse querer Despertar a un ladito Pegadita de tu ser Y mi corazón Late y se acelera cada minuto por ti Late y se acelera y me hace tan feliz, amor Despertar día a día Con el amor de mi vida Y con la luna brillando en el cielo Cada noche yo te espero a que vengas a mí Porque sabes que soy de ti Y esta vez seremos amantes Amor de dos y solo habrá tres Cuando llegue ese pequeñito ser Que tan soltos nos tener Y mi corazón Late y se acelera cada minuto por ti Late y se acelera y me hace tan feliz, amor Despertar día a día Con el amor de mi vida Tengo veintiséis razones, tal vez más Más que un sol de marzo para iluminar Para amarte día a día Con toda la eternidad Y todo este amor Nació hace mucho tiempo para no terminar Para las fronteras poder traspasar amor Somos dos en este viaje Ya cubrimos el peaje Y con la luna brillando en el cielo Cada noche yo te espero a que vengas a mí Porque sabes que soy de ti Y esta vez seremos amantes Amor de dos vagabundos errantes Traspasando fronteras Por cielo, mar y tierra Y mi corazón Late y se acelera cada minuto por ti Late y se acelera y me hace tan feliz, amor Despertar día a día Con el amor de mi vida De nueva cuenta la ovación es conmovedora Y ya trasciende tiempos Pero, digo, espacios Hasta no tiene idea Vente Meli, te invitamos Ahora verás mientras llega Cecilia Cisneros Hermosas canciones Felicidades Melisa Hernández Miriam García Váez Bienvenida Miriam Marc Ramírez Saludos desde Cioset Cioset Nueva York Osayoset Nueva York Wow Marc Ramírez Sergio Manuel Muraira Coque de la Cruz Excelente Meli Te dije que lo vería Ok Olga Ofe Pebe Saludos Gregorio Siempre te veo Olga de Jurídico Hola Olga Nuestra abogada La directora de Jurídico Nos está viendo Para que nos portemos Dice Paquito Que también te saluda Todo el mundo te saluda Bueno, no Bienvenida Olguita Qué gusto saludarte Mi querida Meli Sí Esto que escuchamos Se llama Amor Aparece también En este disco Sí Fácil podría ser Digo La estuve escuchando Y dije Sirve como tema De película Verdad Ya has aparecido En cine, ¿verdad? Sí Wow ¿Dónde? Cuéntanos Bueno Es una canción Que salió en el disco De La Verbena Que se llama El disco era El canto que espanta la pena La canción se llama Dolor, tú causas Dolor, tú causas Sí Salió en una película Que se llama Vivir, mata No, me di Vivir, mata Vivir, mata Es un Vivir, mata No, es Amar, duele Es la otra Que me sonó Así como familiar Vivir, mata Vivir, mata Era protagonizada Por Daniel Jiménez Cacho Y Susana Zabaleta Wow, actorazos Sí Y talentosísimos Y ahí apareció Ahí apareció mi canción Como tema central Completita Era la escena final La escena final Sí Tengo que ver eso Sí Porque Vivir, mata Sí, es un título Sí Bastante Como la otra Amarte duele También Amarte duele Pues sí Este disco es Del que habíamos comentado En cual señor Usted me dice Con Paquito Este En este disco Bueno, primero Platícanos ¿Quién hizo el arte De este disco, Meli? Ahí salió Como una loca Como dice No El arte Este disco Es muy especial Porque me tardé Bastantito En poderlo Sacar En poderlo grabar Entonces Recibí el apoyo Pues como siempre ¿No? De mis hermanos Claro En cuanto En cuanto Por ejemplo Este Cano Fue el que me hizo El diseño Del arte Del disco Canito El Capricornio Sí, él hizo todo Sí, él hizo todo Lo que es El diseño Sí Doña Lupita Se nos fue a otra dimensión ¿Verdad? Sí, pero Pero mira nada más Todo lo que hizo Qué maravilla Sí, pues gracias a ella Estamos Nos dio ahora sí Que el don de la música Porque ella cantaba también Doña Lupita Y ella puso una guitarra En casa y dijo Alguno de mis hijos La va a agarrar Y pues sí Así fuimos varios Ya vio lo que hizo Mira lo que han hecho Tus hijos No, es que es una maravilla Si algo tendría yo Que mencionar De tu familia, Meli Es que los vi Emerger Del barrio De la nada Con guitarras acústicas No como esa Esa es cosa seria No, de paracha Aquellas eran home Del Mercado Juárez Sí, guitarras Y eran guitarras de palo Le llamaban ellos Acústicas, vamos Y las percusiones eran Una tarola Y un bombo Un bote de ropa Sí Que la señora Doña Lupita Les decoró Les decoraba Y ese era el bombo Y de ahí surge El gran silencio Así es Qué maravilla Que ya le dio Además la vuelta al mundo O sea Ya le dio la vuelta al mundo No, un abrazo A mi querido Tony, Canito A Campita Pues a todos Ya no me acuerdo De todos Ahora sí que del barrio Y seguimos ahí En el barrio Ahí siguen Seguimos en el barrio Valleverde Esto me lo enseñó Tony Acá, compadre Valleverde, tercer sector Muy bien Déjame ver si tenemos Más mensajes Sucede que De pronto Dice Ay Dios ¿Dónde me quedé? Ofe En Ofe César Vela Bienvenido Alex Robles Chapa Un abrazo Y saludos para Meli Y Gregorio Sara Vásquez Hola Cristian Ramírez Qué gusto Escuchar a Meli Felicidades por el programa Gracias Cristian Mario Viera González Bienvenido maestro El maestro Mario Viera Dice Felicidades caballero Un gustazo saludarlo Abrazos poderosos De corazón a corazón Muchas gracias maestro Como siempre Meli Ya platicamos de tu disco Ya platicamos de La verbena Y hasta el corazón También platicamos Porque se te nota Yo sé Esa canción Ya la canté Hace muchos ayeres Pero bueno Este Qué sigue A dónde vamos A verte Dices que están Ensayando todos los días Ah bueno Es que el sábado Vamos a tener Una presentación No me digas Este sábado Tenemos una presentación Este Toca el gran silencio Wow Tocan grupos como Cabrito Vudú O sea rock 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 Sí Este los siriguayos Los siriguayos Los siriguayos Es el grupo de campita Es el grupo de campa También ya vinieron aquí A nuestros estudios Imagínate los siriguayos Son como 15 Sí Un montón Son un montón Pero suena La banda suena Y toco ahí con la siniestra Con tu grupo Y va a haber otro grupo Que es un tributo de Caifanes O algo así Y unos DJs Y unos O sea ese evento Tote Sí es un evento grande ¿Dónde va a ser eso? Es en la escena En la escena Y mañana también toco Pero ese yo toco sola Solita Así como ahorita Allá por Se llama el King Lion Allá en Ruiz Cortines El King Lion El Rey León Sí El King Lion King Lion Sí Por Ruiz Cortines Por Ruiz Cortines Ahí es donde te podemos ver Voy a cantar amorosamente Ah es 14 de febrero Es 14 de febrero Sí Bien grinch que soy yo Para esas cosas No se regale nada No No se regale nada Solo amor Es de puros besos Sí Qué envidioso Ah bueno Meli Este pues mañana entonces En el King Lion En el King Lion Y el sábado Y el sábado en el escena En el escena ¿Cómo se llama el evento? El evento este El El gran amor El gran amor Sí porque El gran silencio El gran va a tocar Todas sus canciones de amor El círculo de sol Ah que casaco Me cae bien esa canción El círculo de sol Y pues la siniestra También cantamos de amor ¿Verdad? Pero más rocker Más rocker ¿Eres rockera? Sí ¿Dónde te ubicamos? De actitud rockera Me gusta toda la música En general Toda Yo amo la música De todas las maneras Entonces Este no puedo decir esta No Siempre le busco ahí El lado bueno Pero yo creo que de actitud Soy rockera Y románticamente contestataria Podría decir Ouch Románticamente contestataria Sí Le decimos un mensaje ¿Casada o soltera? No Rejuntada Ya de muchos años ¿Dónde vas carnal? Ya de muchos años Contestataria Ouch De hecho Me aguanta bien y bonito Te aguanta Te aguanta Sí Qué bonito Es artista también También Canta conmigo ahí en la siniestra No tienes escapatoria Mi hermano Desde la secundaria Estamos haciendo canciones juntos Así que No menos Tienes escapatoria Ya de ahí ya es Ya ni modo ¿Estudiaste? Una carrera Estudié No Este Esta es Yo soy maestra de música No En un colegio No me digas Sí Entonces Ahora sí que Por la verbena Aprendí mucho en la música La música Claro Pero Después estuve estudiando Diplomados de artes De música Este Aprendí sola primero Tony es diseñador Tony es este Estudio en artes visuales Artes visuales Algo así Sí Cuando vino aquí Nuestro programa Faltas tú canito Sí Canito Tienes que estar aquí también El capricornio man Sí Pero Un saludo Si me están viendo mis alumnos Tengo desde Maternal Hasta secundaria No me digas Qué maravilla Desde maternal hasta secundaria La maestra Melisa Mis música me dice Mis música me dice Usted me dice señor Vamos al corte Excelente Vamos a una pausa Y volvemos con más poesía Estamos leyendo a Mario Benedetti Y tenemos algo del maestro Silvio también Así que volvemos Poesía y más música con Melisa Hernández Poemas Canciones Y canto nuevo Mi táctica Es mirarte Aprender como sos Quererte como sos Mi táctica es Hablarte Y escucharte Construir Con palabras Un puente Indestructible Mi táctica Es quedarme En tu recuerdo No sé cómo Ni sé Con qué pretexto Pero Quedarme en vos Mi táctica Es Ser franco Y saber Que sos franca Y que no nos vendamos Simulacros Para que entre los dos No haya telón Ni abismos Mi estrategia Es en cambio Más profunda Y más simple Mi estrategia Es que un día cualquiera No sé cómo Ni sé con qué pretexto Por fin Me necesites Rayito de luna y sol Que a mi vida alumbra hoy A mi vida luce amor Todas las mañanas Que te veo al despertar Con esa sonrisa Que me dició la mamá Yo tengo hoy para ti Toda una vida Para descubrir Llena de ilusiones Y de mil colores Con sus alegrías Y amargas decepciones De todo un poquito Hay que agregar Son los ingredientes Para poder amar Oh, rayito de luna y sol Que a mi vida alumbra hoy A mi vida luce amor Oh, 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 oh Luz de amor Oh, oh, oh Toda mi vida alumbra Oh, oh, oh Luz de amor Oh, oh, oh Toda mi vida alumbra Todas las mañanas Que te veo al despertar Doy gracias al cielo Por tenerte un día más Yo tengo hoy para ti Mil y una estrellas Son todas tan bellas Y un millón de flores Son de mil colores Y las mariposas Y las mariposas Vuelan primorosas Con su alegría Van volando revultosas Oh, oh, oh Rayito de luna y sol Que a mi vida alumbra hoy A mi vida luce amor Oh, oh, oh Luz de amor Oh, oh, oh Toda mi vida alumbra Oh, oh, oh Luz de amor Oh, oh, oh Toda mi vida alumbra Todo un rayito de luna Rayito de luna se llamó, ¿verdad? Vente, Meli, te invitamos aquí de nuevo Mientras llega, dice el maestro Fernando Mendoza Es difícil no escuchar a la mujer que vive y goza cada canción Su guitarra, amiga y compañera sabe más de ella Sus sueños en cada nota, la sonrisa es contagiosa Pero su música hace pensar, hace recapacitar Es difícil no escuchar a la mujer que en cada canción vive y comparte La inspiración de su mano izquierda en cada nota Fernando Mendoza Ande usted Eso se va a quedar ahí en Facebook Live De nuestra página de Canal 28 Ahí está, te lo etiquetamos a tu página También está saliendo por ahí Muchas gracias Jesús Martínez, bienvenido Jesús Martínez, eres músico Eres el hijo de Nena Y eres el sobrino de Carito, ¿verdad? Ok Un abrazo a toda la familia Mi querido Jesús Martínez Carlos Contreras, mi hermano de mi vida Bienvenido como siempre Miriam García Váez Qué bonita canción ¿Cuál de todas sería esa? Pues hasta ahorita las tres me han parecido extraordinarias Gracias Esta es Rayito de Luna Rayito de Luna se la compuse a mi hija Luna Así se llama Se llama Luna Sofía Luna Sofía Qué bonito Carlos Contreras Presente a mi hermano Un abrazo como siempre Mi amigo de la infancia también De la Juárez también Ahí cerquita mi amor Éramos vecinos Y cuando nos hacíamos la perra de la escuela Nos íbamos a los Siete Cerritos ¿Te acuerdas? Siete Cerritos Muy bien Meli Ya nos dijiste que una de tus obras apareció en una película Hay otra, ¿verdad? Hay otra que, pero no es totalmente mía Yo solo grabé algunas canciones Sí, este Por ejemplo Bueno, con la verbena salió una La de, este En la película El tigre de Santa Julia Pero ahí solamente hice algo El tigre de Santa Julia Sí Se llamaba Yéreme la canción Se llama Yéreme Yéreme Esa salió ahí Pero pues fue por parte de la verbena No es composición mía Ya ¿Y esta es la otra? Esta, este Esta sí fue tuya Esta sí es toda mía Y ya hay proyectos de nuevas grabaciones De nuevas aportaciones Pues es que este año cumplo veinte De estar tocando profesionalmente Y voy a, estoy preparando un disco Wow Espero que con, con grandes invitados Yo quisiera invitar a todo el mundo, ¿verdad? Pero, este, sí hay varias, hay opciones Bueno, si en alguna de las piezas Aparece un versito hablado Ah, genial Sí, sería genial Ya salí con Tony con canita Sí No, ¿cómo crees? Estamos preparando temas Lo vamos a esperar Más o menos, ¿para cuándo? Pues yo espero Y a mí me gustaría que Pues es en octubre Mi aniversario Tu aniversario El 2 de octubre Entonces a mí me gustaría que para entonces ya tenerlo Ok Y este, y presentarlo Y hacer una fiestota Ustedes son productores independientes No tienen compañía Sí, soy independiente Entonces, sí es un poquito más difícil Por la cuestión económica Claro, claro, claro Este, pues sí cuesta mucho una grabación Y pues entre, entre que uno es mamá Trabaja y todas esas cosas Pues sí se hace un poco más Eres mamá Eres mis música Sí Eres maestra Este, no, sí es difícil Es difícil No me duran los 24 horas del día Pero pues es algo que me apasiona Y yo la verdad sí espero que este año ya Para este disco de autorretrato me tardé bastantito Pero miren nada más que cosa de disco Pero pues sí Este, dijo, dijo nuestro productor Porque trae dos camisetas Si me las muestras, Chiquito, por favor Las camisetas Dijo mi productor, Ever Alviso Que las íbamos a obsequiar por Facebook En las redes, así me dijo, ¿verdad, señor? En redes sociales Porque aquí ya, por cuestiones de legalidad No lo podemos hacer Mira nada más Esto que lo hizo Canito Ese lo hizo Canito Espirógrafo Se llamaba eso, ¿verdad? Yo tenía uno ¿Te acuerdas? Con un espiro Este es en negro Y este es en rosa Obvio, la negra es para un caballero Y la rosa para... Bueno La rosa para Paco Es cruel Pues nada más Porque esa tiene el corte de mujer Pero podría ser también un rosa Yo también tengo Yo sí tengo Sí tengo camisas rosas Sí tengo Como dos o como tres También rosa mexicano Tengo camisa y tengo polo Camisetas polo rosa Aquí las tenemos Pendientes, pues, de las páginas de Canal 28 Nuevo León Es nuestra página de Facebook Y este disco también Que se llama Autorretrato ¿Por qué le pusiste así? ¿Es un autorretrato tuyo? Sí, todo el disco Salió de tu alma Sí, salió Y habla de cosas muy personales Pero creo yo que la gente se logra identificar con las canciones Porque pues es lo que nos pasa ¿Cómo no? Esta pregunta se la hemos hecho a muchos cantautores ¿Es difícil escribir una canción, Meli? O vamos, uno los ve y pareciera ser que es muy sencillo Pues, al principio cuando yo empecé a componer Lo hacía lo que me nacía así del alma Ya después yo veía que sí les faltaba que estructura y cosas de esas Ya cuando uno va creciendo Y te vas haciendo un poco más exigente De que, ay no, que el párrafo uno Pero la realidad Yo escribo lo que me nace Nunca he sido muy cuadrada tampoco en mis canciones A veces hago muchas canciones a capricho A capricho Sí, pero a mí en la actualidad Se me hace súper fácil Todo el tiempo ando haciendo canción Y luego después batallo para escoger las que van a entrar Porque pues no hay dinero para grabar todas Pero qué bueno, qué bueno que sobren Y no que falten, o sea Ya en este punto de mi vida Yo ya compongo lavando los trastes O sea, no Yo qué más quisiera hacer de esos artistas Que se toman el año sabático Para componer y estar en la casa De la playa Inspirarse Y esas cosas Pero no, mi vida cotidiana es Sí Normal y hacer música Es que amo tanto a la música Que llega un punto en que todo es música El caminar, los ruidos de la calle Lavar los trastes, el ruido de la lavadora No estudiaste formalmente la carrera de música Como muchos de nosotros Me hubiera gustado De hecho, dicho sea de paso Y a lo mejor es un comentario que no viene al caso Me pasé 34 años de mi vida tocando la batería Jamás tomé una clase de batería Jamás, o sea La tocaba por instinto No sé Y creo que era medio buenillo Medio buenillo Pero al menos eso dicen mis compañeros Pero a eso voy Aquí han venido músicos de altísimo nivel académico Que se han informado y estudiado y preparado Porque en nuestros tiempos O en nuestro entorno No había la forma Ni la manera de hacernos llegar eso Pero tú ya tomaste muchos diplomados de composición Y armonía Muchos cursos Sí Mi mamá me Cuando pasé el examen de la prepa Mi mamá me rogaba que no Que no me metiera a la prepa Que mejor me pagaba la Carmen Romano La Carmen Romano de López Portillo Que era la escuela superior en aquel entonces Pero me aferré bien terca a la prepa Y luego nada más duré un semestre Porque se vino que la devaluación Me tocó toda esa época difícil económica Entonces no había para meterse a estudiar Había que trabajar Y pues ya después La mejor escuela fue Pues la vida y la verbena Y estuve en el escenario Exacto Y ahora que ya estudié un poco más Así doy clases Me apasiona mucho que mis alumnos Te pregunten Me sepan O sea Creo yo que como Aprendí naturalmente Sé cómo explicarles Que lo aprenden de una manera muy natural No es así como que lo técnico De que tiene que ser así No al contrario Puede ir de alguna manera Sí Lo vamos combinando Sazonado Una cosa con la otra Sí Meli vamos a ir de nuevo a la pausa Y sí señor Vamos a la pausa Vamos a la pausa Wow ya nos pasamos 10.47 Y volvemos con la poesía Y luego más música De Melisa Hernández Volvemos Ves que fácil Poemas Canciones Y canto nuevo Hoy Mi deber Era cantarle a la patria Alzar la bandera Sumarme a la plaza Hoy era un momento Más bien Optimista Un renacimiento Un Sol de conquista Pero tú me faltas Hace tantos días Que quiero Y No puedo tener alegrías Pienso en tu cabello Que Estalla en mi almohada Y estoy Que no puedo dar otra batalla Hoy Yo que tenía que cantar A coro Me escondo de día Susurro Esto solo ¿Qué hago tan lejos Dándole motivos A esta Jugarreta cruel De los sentidos? Tu boca pequeña Dentro de mi beso Conquista Se adueña No toca receso Tu cuerpo Y mi cuerpo Cantando sudores Sonidos Pocesos Febriles Temblores Hoy Mi deber Era cantarle A la patria Alzar la bandera Sumarme A la plaza Y creo que Acaso al fin Lo he logrado Soñando tu abrazo Volando a tu lado Voy caminando por la calle Buscando una sonrisa Un detalle Buscando algo Que me haga Suspirar El tiempo corre Voy deprisa Tratando de llegar A tu sonrisa Y no te dejo De pensar Todo viene y va En esta ciudad El dinero Y la gente Que vive Buscando un amor Ausente Que vive Pensando en el futuro Más No en el presente Y los que viven En el pasado Sus recuerdos Aferrados La nostalgia No los deja Avanzar Voy Tratando de llegar Voy Camino en la ciudad Voy Tratando de llegar Para ti Camino en el momento Preciso momento Si busco razones Para estar contento Yo creo en el destino Y en el intento Cuando conspira el universo Le doy espacio A la casualidad Se aleja Afuera La cotidianidad Si me pierdo Te busco Me vuelvo a encontrar Siempre regreso Al mismo lugar Todo gira En torno a ti Yo giro En torno a ti Como un movimiento De rotación Tú eres mi luna Tú eres mi sol All day All night I like to see you smile All day All night I like to see you smile Me encanta verte sonreír Melisa Hernández Vaya artista Tan talentosa Que nos acompañó Esta noche Meli Muchas gracias Ya casi llegamos Al final de nuestro programa Muchas gracias A usted Que tan amablemente Estuvo con nosotros Recuerde que este programa Aparece lunes Miércoles Y viernes Por radio Y los miércoles Por radio Y televisión Así que le invitamos Muchas gracias a todos Adriana Sea Muchísimas felicidades Me encanta tu música Soy tu fan Karina Martínez Felicidades para Melisa Bonitos recuerdos Con ella Canta hermoso Jesús Martínez Si soy señor Gregorio Si soy músico Debería usted Tocar la batería Como crees Ya no me acuerdo Ni como se arma mi vida Ana Miranda Dice por aquí Saludos a mi gran amiga Melisa Hernández Te quiero Eres grande Miriam García Se apunta Para las camisetas Y el disco Ramírez Enrique Mario Saludos Desde el barrio Antiguo Felicidades Miriam García Silvio Margarita Ramos Meléndez Desde Delicias Chihuahua Wow Son muchos Paco Reyes Saludos a Meli Siempre es un placer Escucharla Nos vemos el sábado Cecilia Cisneros Juanjo Morales Miguel Medellín Excelente programa Saludos desde Tamiagua Veracruz Muchas gracias Recuerde que nosotros Aparecemos a cuadro Pero estamos arropados Por un gran equipo técnico Administrativo Y de producción Yo soy Yo soy Yo soy Gregorio Bernal Muchas gracias Buenas noches Melisa Hernández El pasado en un día de invierno En el ochenta un catorce de enero Dicen que fue al atardecer Salió de las entrañas de una gran mujer No pudo evitar causar dolor ese día Después de unas horas de tanta agonía Vino el doctor a dar la noticia De parto natural se dio a luz a una niña Y es cuestión de ser De aferrarse y de nacer Es cuestión de ser De sentir y padecer Sintiendo sufrimiento Causando dolor Buscando alternativas que alivien el corazón Todo te sabe su y todo te sabe azar Buscando la amargura de una forma natural Es que el amor es así No woman don't cry El corazón expuesto en esta vida Hay que llevar por eso Ay, mujer La frente viene en alto Ya no te dejes caer Ay, mujer Se llora cuando se nace Cuando se muere también El tiempo pasó pero no fue en vano Cuántos le dieron y le negaron la mano Cuántos corazones se tuvieron que romper Cuando fue el momento en que se hizo mujer El tiempo sabio le dio la razón Así son las cuestiones del corazón Se causa y se siente a veces dolor Esos son los riesgos cuando existe el amor Y es cuestión de ser De aferrarse y de crecer Es cuestión de ser De sentir y padecer Sintiendo sufrimiento Causando dolor Buscando alternativas que alivien el corazón Todo te sabe eso y todo te sabe esa Buscando la amargura de una forma natural Es que el amor es así No woman don't cry El corazón expuesto en esta vida Hay que llevar por eso Ay, mujer La frente viene en alto Ya no te dejes caer Ay, mujer Se llora cuando se nace Cuando se muere también No, no te dejes caer